Así es, en efecto, esta tarde acá en el Parque de San Isidro del General comenzó la Feria Nacional del Libro. Una actividad que se está organizando con el objetivo de promover la literatura tanto de los escritores de la región brunca como también de otras partes del territorio nacional. Como ustedes pueden apreciar en las imágenes, pues hay bastantes editoriales, hay muchísimos libros que usted puede venir a disfrutar. Como parte del acto inaugural se llevó a cabo unas pequeñas palabras de algunos representantes y también, por supuesto, de personas que estarían colaborando en esta actividad. Indicarles además que es financiada y cuenta con el respaldo del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Esto indicó don Luis Enrique Arce, quien es el coordinador precisamente de esta actividad. De todas las logísticas sería un gran rato que tendríamos que hablar, pero así rápidamente tenemos colaboración muy amplia de la parte de la municipalidad, de la Cámara del Libro, de la Asociación de Escritores, el Banco Popular y una serie de empresas generaleñas que creen en las actividades culturales en beneficio del pueblo. Nosotros, esto es una feria nacional, por eso usted va a ver Editorial Costa Rica, el ICER, la UNED, el Instituto Tecnológico y empresas, editoras privadas como URUC. Por ahí están nuestras distribuidoras, más dándole mucho énfasis a los expositores y productores generaleños. Y es que también se cuenta en esta feria con la participación de Faustino de Sinash, quien es Premio Nacional de Literatura. Él está participando también de esta actividad y indicó además que es una oportunidad muy importante para resaltar lo que hacen los escritores en nuestro país. En el 2011, Premio Nacional de Literatura y en el 1996, en Fotografía, Premio Nacional también. Bueno, es una invitación muy especial para los autores y las editoras independientes. Esto que nos hayan tomado en cuenta algunos escritores independientes es realmente ponerse una flor en el ojal el... ¿Cómo se llama? El programador de esto. Yo soy muy complacido de estar aquí y muy agradecido con ustedes porque Pérez de León es una zona muy importante a la que no le ha llegado la literatura que normalmente hacemos algunos. Y por supuesto no puede faltar la participación de la Asociación de Escritores y Editores del Cantón de Pérez de León, quienes consideran muy necesaria este tipo de actividades. Ah, excelente. Es una feria a nivel nacional que viene en los editoriales nacionales, viene la Cámara del Libro, viene con sus socios y que aquí en San Isidro es muy importante y la gente nos lo pide, más bien nos dicen los... Hay gente que es asiduo lectora, ¿verdad? Les encanta leer y nos preguntan que cuándo va a haber feria de libros porque les gusta mucho. Así que ya lo sabe, si usted pasa por el Boulevard del Parque, San Isidro el General, pues puede acercarse y disfrutar de esta gama de libros que hay en cada uno de los diferentes puestos que están ubicados en esta zona. Las actividades se van a estar realizando hasta el próximo domingo a eso de la 1 a 2 de la tarde, así que aparte de los libros que usted puede comprar y también observar y conversar con los escritores, pues puede disfrutar de las diferentes presentaciones artísticas que tienen preparados para todos ustedes acá en el Parque de San Isidro del General. Continúen con más información en el estudio principal. ¡Gracias!